Juan Carlos Cabrera Ramírez, coordinador del programa PAMA del DIF Municipal de Orizaba, aseguró que en esta temporada de vacaciones aumenta el número de niños acompañantes para vender diferentes productos en la ciudad de Orizaba, siendo de los diferentes municipios aledaños a Orizaba e inclusive de otros estados. No hay tantos municipios, no hay saliós, no hay tantos ciudadanos y cuando se respetan los homicidios a lo que se desvanezan acuerdos, es un plan de reloj, un problema de la ciudad donde se ha un pañal de estudiante, pues si desambla de acá, no veían un problema con locos, hay chistes que todos nos estén estudiando, y estas participantes, y estas compañeras que vean la construcción, Juan Carlos Cabrera afirmó que son aproximadamente 80 niños orizabeños que están dentro del programa PAMA, que los apoya en sus estudios con una beca y son 10 los que se encuentran aún en la lista de espera. Los apoya en sus estudios con un momento con los que trabajamos con el equipo. Só que ha pasado a otro, hay 10 años y esa área de la línea que ha interesado en estas horas lindas y que en ese momento en cuanto a la que podemos trabajar nunca, porque es así, ... Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes. Para Imagen del Golfo.